Oye amiguita, gracias por acompañarme. De verdad que necesitaba salir un rato. Dilele a Ingrid, ella me convenció para venir y yo no quería salir. ¡Ay, yo sí! ¡Lo pasó tan bien con usted, chiquilla! Aparte el lugar es tan pujo que me trae, que me encanta. Acá no se va a hablar tan fuerte, no se va a hablar tan fuerte. Ya. Bueno, ¿viste? No nos vamos a decir nunca a Ingrid, te dije. Ya, pero pobre. Imagínate cómo le voy a dejar sola la casa. Ha estado todo el día encerrada, pobrecita. Sí, como viste. Oye, ¿por qué no me compran algo más fuerte? No. No le vamos a comprar nada más fuerte. Hay que aprender a decirle que no. ¿Cachai tu resentimiento, flota? O sea, hay que tener cuidado con eso. El resentimiento mata y envenena. Oye, pero viste que es tonta. Pero cómo no cancha, ¿eh? Que no hay resentimiento, es la envidia. Envidia, natural y la envenena. Sí, viste. Ya, chiquilla, yo voy a ir al baño rato ya. Ya. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y qué estás haciendo acá? Eh, estoy acompañando a la Cata, quien invitó a tomar un trago. Oye, quiero verte. ¿Me has echado mucha devena? Sí, un poco. Ay, chiquilla, chiquilla, pena. Te veo mucho devena. Ya. Ok, se ve mucho. Ay. Ay, cállate. Ay, Cata, sé que yo no sé por qué no somos amigas nosotras. Porque tengo mis también pololo, po, hueona. Ya, pero eso pasó hace caleta. Vos tenés que aprender a perdonar nomás, po. Es que tenés una bubuita en Nacho que me lo recuerda todo el día, po. Vos pon esas placas. Igual, en el fondo, yo creo que igual te caigo bien. Pero bien, así como bien en el fondo, me caigo bien. Por lo menos está ahí conmigo, pues no como la hice que me dejó botar. Ya, pero porque se encontró con el vino que le gusta. O sea, yo cuando me encontraba con el Nacho, desaparecía y... No, no, te pasaste. Te pasaste, no puedo decir que me subí acá. Come, si eso. Dale color, ya, vos placas, supéralo. No, si no es por eso, pero es que mirá. Cada vez que peleábamos, o era por una mina, o era por su amigo, o era por su tío que nos cagaba al lado. ¡Miscurita! El miedo de generadito él, ¿o no? Cochinón. Miguel, ¿sí, por qué estáis diciendo eso? No, no, en verdad, es que son cosas que se comentan en la familia, pero como yo no soy parte de la familia, ¿cachai? Me tengo que quedar callado con el loro. Nada personal. Pero... Gracias. Gracias. ¿Quién atiende este boliche? Yo atiendo a ver qué pasa. Mira, resulta que ahora tengo que limpiar los escombros de la casa que ustedes me quemaron. Para eso tengo que pagarlo en empresa. ¿Qué se va a poner? ¿Ya, señorita? ¿Qué, querés que te haga una vaca, güey? Quiero que se haga el responsable. Sal de aquí. Sal de aquí. No quiero. Bueno, te saco a patas, pues, güeyón. Sal de acá. Ya, manuelita, ahí sí. ¿Cómo estás, güeyón? Mira, yo quiero soluciones, güeyón. Mi abuelita vivió 100 años en esa casa sin que le pasara ni una cuestión. Resulta que llegan ustedes y la casa explota, güeyón. Mira, sabés perfectamente que vos mismo le hiciste explotar, güeyón. Yo lo voy a demostrar y vos te iré en cana por asesinato, concha de tu madre. Ah, sí, ya. Entonces, mira, hagamos una apuesta, güeyón. Veamos quién se caga, quién primero. Empieza a temblar, Carpacho, porque te aseguro que yo no pienso perder. No, no, no. Me tiene chato el tío Miguel. Lo único que hace es llamarme todo el día, como si no tuviera nada mejor que hacer. En el retiro, lo pasamos la raja. Sí, nos bañamos todos en pelotas. Y hasta el tío Miguel se tiró un piquero. En serio, lo pasamos demasiado bien. Antes de irme de viaje, el tío Miguel me abrazó, me dijo que me quería mucho, me dijo que él se moría si es que a mí me pasaba algo. Ay, es que hay tantas cosas que no me cuadran con este tema de Miguel. No, mamá. Es que me hago preguntas, pero no encuentro las respuestas. Mamá, es que no, es que no tenemos que seguir buscando las respuestas de Miguel. Mamá, nosotros tenemos que confiar. Tenemos que confiar de que Miguel no le hizo nada, Nacho. No, sí, yo sé que hay que confiar. Tú tienes razón, hay que confiar, pero... A veces pienso que si lo que le pasó a Ignacio no estaba relacionado con la red de prostitución... Eso sería peor. No, mucho peor. A ver, mamá, por favor. Mamá. Ay, deja de pensar en eso, por favor. Que te está haciendo mal. Te está haciendo mal a ti, no está haciendo mal a nosotros. Mamita, tenés que... Tenés que pensar que estamos nosotras. Que estamos juntas. De verdad, te pido, por favor. Piensa que nos tienes a nosotras. El cabro dice que tiene como comprobar que Miguel Gocole abusó de él. Dice que tiene testigos. Miguel, entonces, ¿qué estás esperando para investigar, pues, Carvacho? No sé. Comisario, yo creo que el cura no tiene nada que ver en esto. Miguel, eso hay que descartarlo con argumentos y no con tincadas. Bueno, está bien. ¿Por dónde empiezo? Revisemos las declaraciones del cura la noche que murió Ignacio. Quizás viéndolas nuevamente encostemos algo nuevo. ¿Usted quiere ligar esta denuncia con el asesinato de Ignacio? Yo creo que algo pasó entre Ignacio y el curita para que él decidiera borrarse esa noche. Te juro que no lo conozco. No tengo idea de quién es ese joven. Bueno, entonces, ¿por qué él dice que te conoce? No sé. ¿Por qué dice que tú le ayudaste a construir su casa? No, Miguel, es que cómo va a estar mintiendo tan descaradamente. Pero yo tampoco me lo explico. Lo único que se me ocurre es que esto sea una venganza de la gente que yo denuncié por televisión. Pero no van a llegar muy lejos porque no tienen pruebas. A mí, lo que realmente me complica, Santiago, es la desconfianza que se genera en la gente que tengo cerca, en los que quiero, en los que me quieren. ¿No te imaginas cuánto me ha afectado la desconfianza de Clara? Ya, pero... No pienses en eso ahora. Yo confío plenamente en ti. Creo todo lo que me dices. Pero tienes que ayudarme para poder terminar con esto. Ya, ¿cómo? Dime la verdad. Háblame de... de tu relación con los muchachos, con los que trabajas. ¿Alguna vez... Escúchame, no. ¿Alguna vez estás confundido con alguno de ellos? ¿Pero de qué estás hablando, Santiago? Esto es importante. ¿Alguna vez alguno de ellos se pasó un rollo contigo? Ignacio te vio en algo extraño esa noche. Dime la verdad. Jefe, revisé las declaraciones de Miguel Goy Colega después de la muerte de Ignacio. ¿Y? La verdad es que no dice mucho. Qué conveniente, inteligente el juez. En todo caso, hay algo que me llama la atención. ¿Qué? ¿Se acuerda que Ignacio ese día fue a dejar una ropa a una familia? Sí, sí, a petición del cubo. Ya, ya. La casa donde fue queda a dos kilómetros de la casa de la abuela de Hans, la que explotó. Dale con lo mismo, dale con esa casa, garbacho. Aquí hay dos puntas. Uno está en la red de explotación sexual, pero también ahora tenemos un curita. Un curita que tiene una relación muy extraña con un weón que apareció muerto, que lo mataron. Juan, piensa. Es posible que esa noche se le haya tirado el dulce. O sea, no es razón suficiente para querer borrarse, weón. Permiso. ¿Aló? Aló, Manuel. Dime que estás con el Matías, por favor. Sofía, ¿sabes que estoy trabajando? Dime que estás con él, sí o no. No, ¿cómo vas a estar con él? Estoy en la brigada, no estoy con él. Alguien lo vino a buscar el jardín y se lo llevó. Lo secuestraron, Manuel. ¡Lo secuestraron! No tengo ninguna verdad que contar, yo no conozco a ese joven. Bueno, ¿cómo pretendes entonces convencer a la gente de que ese cabro está mintiendo? Es que no tengo que convencer a nadie de algo que yo no hice. A ver, ¿estuviste en esa población o no? Sí, estuve en esa población, se lo he dicho a todo el mundo. Voy todos los años a ayudar en invierno a esa población, hace 10 años que voy. Pero eso no significa nada. Veo mucha gente, no me acuerdo de todos. No sé por qué ese cabro dijo eso. Miguel, cálmate. El problema es el siguiente. Cuando a alguien lo acusan de abuso, la presunción de inocencia se va a la cresta, ¿entiendes? ¿Y ahí qué puedo hacer? Tenemos que descubrir que ese cabro está mintiendo y que tú eres inocente. Pero para eso tienes que ayudarme, tienes que decirme la verdad. ¿A qué hora pasó esto? Hace unas dos horas más o menos. ¿Por qué no nos avisaron a nosotros al tiro para estar seguros? Claro, ha hecho eso. Si nosotros ya habíamos recibido una llamada reciente de la señora Sofía. Alguien llamó haciéndose pasar por mí y dijo que mi hermano iba a pasar a buscar a Matías, pero yo nunca llamé. Ya, ya, ya. ¿Me puedo dar una descripción de la persona que retió a Matías? Era... no muy alto, el pelo claro. Ok. Yo vengo a todas las unidades buscando a su hijo así, por favor, tranquilo. Sofía, ¿por qué no te vas a la brigada con el comisario y yo me voy a sumar a la búsqueda? No, carajo, por favor, cálmate. ¿Cómo quiere que me calme el comisario? Es mi hijo. Si es necesario, lo voy a buscar casa por casa. ¿Dónde estás? Búscalo, búscalo, búscalo. Vamos, vamos. No sé, no tengo idea. ¿Por qué? ¿Qué hizo ahora? Se detectaron a mi hijo. ¿Cómo? ¿Cuándo, Manuel? ¿Sabes dónde puede estar en este minuto? No, yo supongo que a la discoteca. No, no está en la discoteca. Lo han visto desde ayer. ¿Qué hizo entre 10 y 12 del día? Chuta, no sé, no tengo idea. Yo sé que la mañana salió sobre los trámites, pero yo no le pregunté nada, pues. Ay, carajo, no está. No, pero yo creo que él no fue. ¿Tú crees que no fue? Yo creo que es capaz de hacer esto y mucho más. Mira, si ves a tu pololito, dile que si le hace algo a mi hijo, lo mato. ¿Te quedó claro? Lo mato. Vamos, vamos, vamos. Ya nos fuimos. Vamos, vamos. Bueno, estos son los temas que están dando reírtele. Fíjate. Bueno, entonces tenemos que tomar esos temas, por así recorreros. Perdón que los interrumpa, pero en la competencia están hablando de Miguel. Yo nunca había querido contar antes que el padre Miguel Bucolet había abusado de mí porque es un tema muy delicado. Pero me incomoda mucho hablar de esto y me da mucha vergüenza. Yo trato de olvidarme, pero no puedo. Porque ellos se aprovechan de que uno los admira. Hay cierto poder que tienen los sacerdotes sobre uno cuando uno es joven y yo creía que Miguel era lo máximo. Yo me emocionaba y me ponía feliz cuando él me escogía para ayudarlo en algún trabajo o ir a algún viaje. Y él sabía que en ese momento estábamos pasando un momento familiar terrible porque recién había metido preso a mi papá. Y él se aprovechó de que yo estaba hecho miedo. Yo hablo ahora porque no quiero a que Miguel era este libro. Y porque estoy seguro de que no soy el único. ¿Cómo te ha ido con las escuchas telefónicas? Bien, Denise sigue llamando como loca a Hass, pero él no le contestó. Yo creo que ella no sabe nada, comisario. ¿Por qué crees eso? Bueno, porque le manda mensajes, pero no le dice nada sobre algún secuestro. Sigue escuchando y cuando ese weón conteste, lo ubicas y me avisas. Sí, comisario. ¿Qué pasa, Susito? ¿Dónde tiene ese pendejo? ¿Qué cosa? Tienes que hablarme más fuerte porque no te escucho. No estoy espantando, cabrón. Hasta que uno no se pueda tomar ni un café, tranquilo, güey. ¿Dónde está el hijo de Carvacho, mierda? ¿Qué sé yo? Pregúntale a su madre. Hans, te están buscando por todo Santiago. Y si no devuelves a ese niño, te vas a arrepentir. A ver, me estáis amenazando, papito. Yo no le tengo miedo a los ratis, güey. Escúchame, huevón, voy a hablar. Si ese pendejo no aparece en tres horas, te voy a contar todo y todos nos vamos a ir a la mierda. No creo que seas tan, huevón. Prueba. Tres horas para que ese niño aparezca. Y por tu bien, que no le pase nada. Yo creo que lo mínimo que podemos hacer es tener la versión de Miguel. No, no creo que sea bueno. Yo creo que es bueno para los dos. Uno, Miguel se defiende y nosotros lo podemos mostrar por la tele. Es que Miguel no conoce a este tipo. ¿Tú sabías que lo estaban acusando? Sí, lo sabía. Este tipo llamó a la policía, por eso están investigando a Miguel. Bueno, ¿y Miguel qué dice? Que no lo conoce. Bueno, pero lo están acusando. Bueno, no lo sé. No sabemos, no sé. Bueno, no dejemos que decida Miguel. Pues es inocente, se defiende y se es culpable. Tenemos el testimonio de una gran mentira. Esta es la persona que quiero que investigues. Juan Pablo Moreno. Es el cabro que está denunciando a Miguel por abuso. ¿Y qué quieres saber específicamente? Todo, completamente todo. Que con dónde vive, con quién vive, sus movimientos bancarios. Porque yo tengo la sospecha de que alguien le está pagando para perjudicar a Miguel. También era importante saber dónde vivía cuando tenía 12 años. Si es verdad lo que él dijo, si su casa se inundó, en qué fecha pasó todo eso, en fin, todo. Perfecto, voy a partir por las redes sociales. Ah, Felipe. Dígate. Algo muy importante. Nadie debe saber que yo estoy ordenando esta investigación. ¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando con Miguel? Ay, Cata, ¿por qué no? Algo de lo que quiero hablar. Bueno, pero yo soy tu mejor amiga, me debería haber contado. Cata, pero es que... Yo estoy súper confundida. De verdad, ni siquiera todavía tengo la película muy clara y... Y no quiero que ustedes empiecen a hablar de Miguel. Entonces eso quiere decir que la policía piensa que Miguel está involucrado en la muerte de Ignacio. Catalina, por favor, no hables tontería. Bueno, entonces, ¿por qué nos preguntaron tantas cosas el otro día sobre la relación de Ignacio con Miguel? Catalina, no sé. No sé. Yo lo único que quiero es que Miguel no tenga nada que ver con esto. No sé. Yo ahora que lo pienso bien y todo, y te lo digo a ti nomás, y aquí queda entre nosotras dos, yo siempre encontré bien rara la relación de Ignacio con Miguel. Sí, o sea, todos los días se llamaban, se juntaban siempre y... O sea, para el Nacho, el padre Octavio era el padre de Gata al lado de Miguel. Nosotros simplemente te queremos ofrecer la oportunidad de dar la entrevista. No sé, de defenderte, de explicar por qué ese cabrón está haciendo lo que está haciendo. Yo se los agradezco, pero no me interesa. Y tú no tienes nada que decir a tu favor para despejar esa tremenda duda que la cabeza de ti. Pero si te da lo mismo lo que yo haga o diga, la duda ya está instalada. Y yo no tengo por qué defenderme, yo soy inocente. Miguel, si tú te quedas callado, la gente va a pensar que tú eres culpable. El silencio otorga. No, no, yo no voy a hacer un show y darle rating a los canales con mi vida privada. No, 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 a ver, Miguel, ¿por qué no dar una entrevista así tal cual, como estaba hablando ahora? Y dice que no sabe, que no entiende, porque las razones que tuvo este cabrón para hacer. Y dejas que la gente te mire a los ojos y se haga eso. Yo entiendo que tú tienes que hacer tu pega, pero por favor entiende tú también que para mí esto es muy doloroso. No, discúlpame, pero yo no entiendo tu posición. Tú sabes que con esto se va a reactivar el problema, no sé, con la iglesia, con los curas. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta y me importa, pero yo no voy a cambiar las cosas con una entrevista, güey. ¿Y qué vas a hacer entonces? No sé, me gustaría hablar con esta persona. Saber por qué lo hizo. Tratar de entender. ¿Tú te das cuenta que lo más probable es que a este cabrón le hayan pagado? No sé. Está claro, Miguel no quiere dar la entrevista, ¿no? No, no quiero dar la entrevista. Yo ahora solo estoy en manos de Dios. Manuel, discúlpame por hacerte esperar. Señora Clara, yo venía a pedirle ayuda. ¿Qué pasa? Secuestraron a mi hijo. ¿Cómo? ¿Pero lo están buscando? Sí, está toda la policía buscándolos. A mí me habían advertido, me habían dicho que si no me retiraba de la investigación y me iban a hacer algo a mí o a mi familia. Yo no les creí, pero se me llevaron del jardín. ¿Te le dijeron algo en alguien? ¿Alguien vio algo? O sea, no, no, no. Era un hombre joven, nadie sabe mucho. Yo creo que Hans está detrás de esto. Y bueno, a mí se me había ocurrido que usted podría dar la noticia por televisión, difundir la foto, para ver si alguien puede dar información. Se llama Matías Carvacho, tiene un año y medio. Por favor, Clara, se lo ruego, ayude. Sí, Manuel, tranquilo, lo voy a hacer. Hemos interrumpido la programación habitual para informar la desaparición de un menor de un año desde la comuna de Ñuñoa. El menor, identificado como Matías Carvacho Herrera, desapareció este mediodía luego de ser retirado por un desconocido desde su jardín infantil. Hasta el momento no tenemos antecedentes del paradero de este menor. ¿Aló? A ver, a ver, para, tranquilo, güey. No le hagas caso a lo que dicen en la tele, güey. No te buscáis a vos, no te va a pasar nada. Y yo, yo no le tengo miedo a nadie. Bueno, puta señora, cuentan los cuentos, jefe. No. Todo sigue como lo planeamos. Necesito tomar contacto con la persona que me está acusando. No, eso no es posible, padre, no es posible. Quiero hablar con esta persona para saber por qué está mintiendo. Bueno, a mí también me gustaría saber cuál de los dos está diciendo la verdad. Si yo converso con él, puedo entender por qué me está haciendo esto. Padre, esto es igual que el secreto de confesión. No se lo puedo decir, punto. Necesito hablar con él, nada más. A lo mejor se confundió y malinterpretó algún gesto de mi parte. Ah, era un momento, ¿cómo que malinterpretó un gesto? Usted me dijo que no lo conocía. ¿Por qué está cambiando su versión? Bueno, tal vez lo conocí y no me acuerdo. Pero lo importante es que yo hable con él. No, no, padre, esto se puede tomar como una extorsión, como un pago de silencio, como una amenaza. Así que no le conviene. Por favor, yo soy sacerdote. Créame que en este minuto, eso lo hace un más sospechoso, padre. Pablo, Pablo, weón, levántate, levántate, weón. Déjame volviendo. Weón, es importante, está de cagado, weón. La dice con la gata están abajo. Ah, lo vimos, y lo es que se vaya. Weón, no puedes levantarte, weón, es importante, en serio. ¿Qué pasa? Weón, están acusando al cura Miguel de abuso. No, yo no pienso hablar con Miguel. Bueno, yo tampoco me atrevo, o sea, es que, no sé, no podría enfrentarlo, Gabriel. Por favor, o sea, Miguel sería incapaz de hacer algo así. Bueno, ¿por qué estoy tan seguro? ¿Cómo que cómo, Pablo? O sea, te creo que fuera una persona que uno cacha y que anda metido en un guay raro. Pero Miguel, jamás. Bueno, pero no podemos ser tan ingenuos. Un abusador, no una persona que lo parezca. Bueno, yo creo que Miguel es inocente, ¿ok? O sea, por favor, lo conocemos un montón de años. Y si ahora es un tipo cercano, un tipo decente, que sería incapaz de hacer algo así. Además que él fue el único que me apañó a mí cuando me gustaron por lo del Nacho. Así que yo no lo voy a dar a espaldar, lo siento. Sí, igual tiene razón, Gabriel. O sea, no sé, supongo que si Miguel fuese un abusador, como sea, alguno de nosotros tendría algo que contar. ¿Alguien tuvo algún rollo con Miguel de este tipo? No, nosotros no. Pero a mí no me consta que el Nacho no lo haya tenido. ¿Y tú sabías lo de Miguel? No. ¿Y Clara sabía? Pregúntale a Clara. ¿Y si le hizo algo a los niños, a Pablo o a Ignacio? No creo. ¿Cómo sabes? Tienes que hablar con Pablo. A ver, Pablo es una persona súper bien estructurada en ese sentido. Si le hubiese pasado algo, no habría contado. No sé, no estoy segura. Lo que se dice es que las personas abusadas no cuentan lo que les pasó y buscan otra escapatoria. Y Pablo siempre ha sido inseguro, irresuelto, con esa personalidad súper ansiosa, buscando la aprobación del padre, una aprobación de los calles. Cualquier tema que nosotros abordemos, terminamos hablando de mí, yo el culpable. Siempre, siempre, yo el culpable. No seas tan autorreferente, perdón. No, no, no estamos hablando de ti, estamos hablando de Pablo. Puedes hablar con él. Tienes que reconocer que él fue muchas veces a esos retiros con Miguel. ¿Qué sabemos? Ya, Marte, ya, Marte, Marte. Francisco, por favor. Marte, tranquila, yo sé lo que estás sintiendo. Pero si quieres saber mi opinión, yo creo que a Miguel se lo están cagando, porque estás descubriendo una red de prostitución infantil. Yo te aconsejo que no te inventes problemas, porque con los que ya tienes, basta y sobra. ¿Me dijeron que querías verme? Sí, vi las noticias al Juan ese que acusó a Miguel. Chay, todo el mundo sabe que te llevabas pésimo con él, no vengas y hacerte la preocupadora. No vine a hablar de mi relación con Miguel. Pensé que para ti iba a ser duro, que a lo mejor necesitabas hablar con alguien. Sí, pero no contigo. Flo, yo lo único que te voy a pedir es que no apartes a Miguel como me apartaste a mí. Son cosas muy diferentes, tía. Sí, no tengo ninguna duda. Yo cometí un error. Él no ha cometido ninguno. Miguel es inocente. Todo esto tiene que ser una manipulación. Si tienes pena. Necesitaba hablar. Me llama ya. ¿Y ya se va tu tía? ¿Tan rápido? ¿Flu? ¿Flu? ¿Qué te pasa? Ay, chiquitito, ya. Pucha. Yo estaba convencida de que la gente con plata lo pasaba a la raja, pero ustedes están enteros cagados. Entonces revisan todas las cámaras de seguridad a Santiago. Ese niño tiene que aparecer. No hay rastro de matías por ninguna parte. Tranquilo, Garbacho. Están todas las policías buscando a tu hijo. Vas a aparecer. Fui donde clara. A ver si podía difundir la noticia por televisión. Está bien, está bien. Toda la información sirve. Yo ya no sé qué hacer con esa raja. No. Escúchame. Yo te doy mi palabra. De que vamos a encontrar a tu hijo. Es que yo quiero que aparezca vivo. No. Habla tranquilo, ruso, si este teléfono no lo tiene nadie, güey. ¿Cómo está el cabrio, chico? Sí, güeyón, si el pendejo es un insoportable. Llora y llora y llora. Y güeya, ¿por qué tira a la mamá? Si ahora le pasa unos dulces y se quedó tranquilo. Puta, igual de güeyón que el papá, güeyón. Ya aguanta un rato. Le apena oscurezca. Ya sabéis lo que tenés que hacer. Sí, güeyón, lo tengo claro. Mira que esta güeya no pasa la noche. Porque este pendejo me tiene chato. Ten cuidado, ruso, güeyón. Tenés que hacer las cosas bien. Andan todos los tiras a la calle, güeyón. Sí sé, güeyón, lo tengo claro. Si esta güeya sale mal, el que se ha cortado aquí soy yo. A ver, Manuel, yo entiendo que estás pasando por un momento muy difícil. Pero tú tienes la certeza de que Hans secuestró a tu hijo. Pero si es el único al que le interesa amedrentarme. ¿Qué más, fiscal? ¿Qué más? ¿Tú qué opinas, Antonio? Ese güeyón perfectamente pudo haber hecho algo así. ¿Corresario? Sí. Me acaban de avisar que Hans sacó plata de un cajero cerca de Plaza de Árno. Voy para allá. No voy para allá. Déjame ver si hay un carro cerca. Jefe, ¿quiere que me quede brazos cruzados mientras el loco de mierda tiene a mi hijo? No te quedas aquí, haz una orden. No te quedas aquí, haz una orden. No te quedas aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!